Hola amigos, namasté, soy Cosmin. La razón para hacer este vídeo es porque me di cuenta, y creo que no solo yo, pero casi todo el mundo, que uno de los problemas mayores hoy en día es la ansiedad. Hay más y más gente que tiene ansiedad y sienta la ansiedad en todos los aspectos de la vida. En mi opinión hay muchos modos de tratar la ansiedad, no solo el yoga. Además, yo creo que el yoga no es necesariamente la mejor práctica para tratar la ansiedad, porque a veces el yoga lo tomamos muy despacio, muy tranquilo, y al tener ansiedad tal vez alguno no va a poder mantener el ritmo bajo de la respiración, del enfoque, del movimiento y todo eso. Por eso muchos vienen a Ashtanga Yoga, se dan caña demasiado porque sienten el deseo de moverse para sacar la ansiedad del sistema, pero a veces el Ashtanga, el yoga, no es la mejor opción, al menos no al principio. Al principio es mejor mover mucho, buscar alguna forma de mover mucho para sacar un poco, para calmar un poco la mente, para calmar un poco el cuerpo y después tomar la práctica de yoga como un tratamiento. De no tomar el yoga como un deporte y entender que el yoga es una práctica muy buena, pero para mantenimiento, no para tratar una causa inmediata. Para tratar una causa inmediata, mejor correr o mejor hacer un ejercicio que nos quema toda la energía extra. Y a mí me ha ayudado, por ejemplo, mucho el correr. A veces practicando yoga y tenía que moverme muy lento, muy despacio, y mi mente se cargaba con todas las cosas que tenía de hacer a lo largo del día. Y me di cuenta, por ejemplo, a veces que estaba practicando, pero la mente era en otro sitio. Estaba pensando en cómo organizarme, qué tengo que hacer después y tal. Y eso no lo llamo una práctica de yoga, no es nada más que un movimiento inconsciente. Y por eso ocurren a veces lesiones, porque nos movemos de una forma inconsciente, forzamos el cuerpo sin darnos cuenta que lo hacemos y pasa una lesión. Así que al principio mejor moverse de una otra forma y también buscar formas, buscar principios, buscar alternativas en el estilo de vida que nos puede ayudar a bajar el nivel de la ansiedad. Y una vez que conseguimos eso, bajar un poquito el nivel de la ansiedad, después podemos empezar a hacer prácticas más profundas, como son el yoga, meditación y tal. Poderse, por ejemplo, hacer directamente una meditación cuando uno tiene mucha ansiedad, no va a funcionar mucho, porque estamos ahí tratando de enfocarnos sobre algo y la mente es como una tormenta y cuesta mantener el enfoque. Y la meditación es justamente eso, tratar de mantener el enfoque en algo. Entonces vamos a acabar de mantener nuestro enfoque en la ansiedad y nada más. Bien, tal vez es algo. Para cada uno, como he dicho, no tenéis que tomar todo lo que digo yo como receta 100% correcta, porque eso ha funcionado para mí. Yo soy una persona que tiene mucha energía, soy muy creativo, tengo que hacer muchas cosas para sacar todo eso de mí. Entonces he pasado momentos por mi vida cuando en lugar de gastar mi energía de una forma productiva, pues he tomado otros caminos, de los cuales os voy a contar en otro vídeo. Pero al final, cuando empecé a equilibrarme, me di cuenta que, por ejemplo, un movimiento superactivo, como tomar artes marciales o correr, me ayuda muchísimo. Me ayuda muchísimo para sacar toda esa velocidad fuera de mi cuerpo y de la mente. Me ayuda a calmar y cuando estoy calmo puedo empezar a practicar yoga, puedo empezar a practicar pranayama y meditación. Como un consejo alternativo, el pranayama está muy bueno, es algo muy positivo, pero dicen los grandes yoguis que el pranayama va a aumentar todo lo que tenemos en un cierto momento cuando hacemos el pranayama. Entonces, si tenemos calma dentro de nosotros, va a aumentar la calma. Si tenemos ansiedad dentro de nosotros, va a aumentar la ansiedad. Entonces, cuidado con el pranayama. Aquí me refiero al pranayama con retenciones, y a eso se refieren los grandes yoguis cuando hablan de pranayama. Podemos siempre hacer respiración profunda. Eso no es pranayama, eso es respiración profunda. Y eso sí que va a ayudar con la ansiedad. Pero el pranayama, la retención, sea lleno o sea en vacío, no. Entonces, respiración profunda sí que ayuda. Lo que he visto yo que me ha ayudado muchísimo en el último tiempo, fue cambiar un poquito mi estilo de vida. Y os voy a contar cómo. Por ejemplo, cuando empecé a practicar yoga hace muchos años, estaba practicando siempre por la mañana, muy temprano, como a las 5 de la mañana o algo así. No había charlas de emisores hace unos 4 o 5 años aquí. Y bien, empecé a dar clases de emisores a las 7 de la mañana, porque es una hora muy buena para practicar. Pero, ¿qué ha significado esto? Pues ha significado un gran impacto en mi práctica personal. Para mí, por ejemplo, esa hora era la mejor hora de practicar por la mañana. Y antes, mis clases empezaban a las 9. Después, con tiempo, cuando tomé la decisión de dar clases de emisores, pues he dicho, ok, pues tengo que hacer algo. ¿Qué puedo hacer? Intenté practicar antes, pero por la tarde mis clases acababan muy tarde. Entonces, me he encontrado entre despertarme muy temprano y acostarme muy tarde. He tomado la decisión de tomar mi práctica de una forma muy flexible. Entonces, he dicho, ok, según mi disposición física y mental, voy a practicar o antes o después de la clase. Entonces, según me sentía yo, practicaba o antes o después. Para mí, la práctica es muy importante. Es casi la cosa más importante de mi vida, porque me ayuda a mantener mi estadio de ánimo alto, me ayuda a mantener mi mente en equilibrio y me ayuda a mantener mi corazón abierto para poder hacer y dar lo mejor de mí a todos los demás, como a mí mismo. Al empezar a practicar antes de la clase, observaba que a veces cortaba mi práctica mucho, porque no tenía tiempo de tomar una práctica muy larga, como me gusta a mí, y una práctica completa. Así que después de un tiempo, mi esposa me ha dicho, pues Cosmín, ¿por qué te fuerzas tanto? ¿Por qué no haces tu práctica después? He dicho, bien, pues es una buena idea, aunque nunca he practicado tan tarde, pero voy a intentar. Y empecé hace unos años a practicar después de la clase de mis horas de la mañana. Pero siempre me daba cuenta que a veces me despertaba por la mañana y tenía ansiedad porque pensaba que tengo muchas cosas de hacer a lo largo del día y pensaba que no tengo tiempo. Y el no tengo tiempo creo que es la frase principal de una persona que tiene ansiedad. No tengo tiempo, no tengo tiempo de hacer nada. Eso es como un mantra para las personas con ansiedad. Y yo os digo a todos, amigos, tenéis tiempo, tenéis todo el tiempo del mundo. Solo hay que buscar formas para organizarlo bien. Y no os voy a hablar de escribir las cosas que tenéis planificadas por el día y hacer eso y eso y eso. Os voy a dar un consejo muy corto que para mí ha funcionado. Empecé a acostarme más temprano y despertarme más pronto por la mañana. Así que después de un tiempo muy corto, empecé a darme cuenta que tengo mucho tiempo. Tenía mucho tiempo. De repente, era como las 10 de la mañana y tenía casi todas las cosas resolvadas. La práctica, la práctica de emisores, contacto con los alumnos virtuales, escribir algún email. Esas cosas que son pequeñas, pero a veces se quedan en la cabeza y si no lo sacamos de ahí nos dan esa ansiedad de que todo el mundo se queja. Entonces me di cuenta que despertarme muy pronto, hacer mi práctica antes de emisores, aunque a veces cuesta más, funciona bien para mí. Y os aconsejo a todos, trata de despertaros un poco más pronto y vais a ver qué diferencia va a tener vuestra vida. Y lo sé que me vais a decir, sí, pero tengo familia, tengo eso, tengo eso, tengo eso. Pues de alguna forma, si encontráis la solución para acostar un poco más pronto y despertar un poco más pronto, os vais a ver la diferencia. Y no tiene que ser mucho, una hora más pronto, y es bastante. Eso significa acostarse una hora más pronto y es suficiente. Eso significa, por otro lado, comer más pronto y comer por la tarde muy liviano. Y os vais a ver que eso os va a ayudar muchísimo de despertar más pronto. He cambiado todos esos hábitos en mi vida. Empecé a comer más temprano, empecé a comer más liviano o no comer nada por la cena. Empecé a despertarme más pronto, una hora, una hora y media más pronto. Toda mi vida se ha alargado tanto que no os puedo describir. Y ahora estoy súper feliz, estoy muy contento con mi vida, estoy muy contento de tener mucho tiempo, tengo tiempo de hacer mi práctica, de dar las clases, de hacer esos vídeos y de hacer mucho más. Y quería compartir eso con vosotros. Si tenéis ansiedad, amigos, buscáis algo que os mueve la energía. Después, cambia un poquito la forma de dormir y la forma de comer y la forma de despertar. Y después podéis empezar a practicar el yoga, practicar meditación y hacer las cosas que os pueden dar de verdad mucha, mucha, mucha paz en la vida. Yo estoy aquí con vosotros y espero que ese vídeo os sirve a algunos de vosotros. Os mando un abrazo fuerte a todos y nos vemos pronto. Namasté. Y una cosa más, si os gusta este vídeo, si os gustan mis vídeos, si os gustan mis productos que lo podéis encontrar en la página web, pues esta semana tengo una promoción, unos 25% rebajado de todos mis videocursos. Pues si no has aprovechado ya de esos cursos, pues os aconsejo hacerlo ahora. Son unas herramientas muy buenas para todos los que quieren desarrollar la práctica y ir más allá, más profundo en la práctica personal de yoga. Son para todos los que quieren desarrollar una sadhana personal, una práctica diaria personal y quieren practicar un poco de todo de una forma controlada, consciente y segura. Pues os invito a todos en mi página web, vais a encontrar ahí el link, videocursos, Cosmin Yogi. Os mando un abrazo grande a todos y a la próxima. Chao.